Poco, pero bueno, no pasa nada. Se ha vuelto ya con la CZ. En situación cercana, Scuddle que sigue por foso. Al oro porque va a poder ver el brazo. En cualquier momento va a empezar a asomar, va a tirar la granada. Ya saben dónde está, le acaban de tirar un fuego. Le están esperando pacientemente en cuanto asome. Pues nada, es que le ha salido ya obviamente de pre-fire. Sale rápido, automatic. Kill sobre el jugador rival. Solo queda Config. Y bueno, es que vaya balitas que están repartiendo. Solo queda Config y Config contra el mundo. Clone 9 ha reaccionado muy bien en esta ronda. Scuddle ha hecho la primera baja y en cuanto ha dado la info de que venían todos, ya ha rotado el equipo de Clone 9. A 3, ¿eh? Baja 1. Baja 2. Al oro porque podría hacerse la 3 de vida. Config que consigue 2 bajas muy rápidas. Solo queda Stewie que está en el punto de A. 48 segundos para que se acabe la ronda. Y Stewie que va presionando. Decide jugar agresivo. Va con la CZ. Vale, ahora con el AK. Ya está, se ha calmado y va con el AK. Pero Config que tiene tiempo. Todo el tiempo del mundo. Se va a ir para B, va a plantar. Y ahora viene la cosa. ¿Va a hacer la D te hago el fake y demás? ¿O va a hacer la D si no miro no está? Si no miro no está, ¿no? Sí, yo creo que va a ser eso. Es que a mí me gusta. Cuando veo un punto así que dices, está vacío. No lo sé, si no miro no está. Se va para A. Ojo, y Stewie está rotando para B. Pues Stewie está haciendo lo mismo. No, Stewie está ruseando. Se va para B. Al final parece esto el juego de las sillas. Yo creo que Config va a ganar esta ronda. Porque va a plantar en un sitio muy expuesto. Se puede poner en cualquier posición. Y Stewie al ver que no está la bomba plantada en B, sin kit, va a tener que correr. Y Config lo va a escuchar. Y va a hacer mucho ruido. Es más, ya se ha posicionado, pero se ha posicionado desde camión. Está en el camión. Desde el camión, sí, sí. Es una posición un poco extraña, estando a tres de vida. Pero ahí, a veces es complicado verte ahí, cuando estás ahí puesto. Ojo a lo que acaba de lanzar. Ya sabe que viene por ahí. Tira la flash, ya sabe por dónde viene. Acá de caer la segunda flash. Stewie que va asomando. Rápido, suelta las balas. Y Stewie que resuelve. La ronda va a ser para Clon9. Bueno, espérate. Creo que no sé si le da tiempo. Ojo. Está muy justito, ¿eh? No sé yo si le va a dar tiempo. Cuatro, tres, dos, uno. No, no le da tiempo. La ronda pasa a ser para North. Parecía que Stewie había resuelto. Bueno, contra el jugador, sí. No contra la C4. La importancia, lo importante que llega a ser. Tener ese kit de desactivación. Y al final, nada. Ronda para North. Ha sido una apuesta muy arriesgada lo de con Fee ponerse en esa posición. Estar a tres de vida. Ha sido el GameSense. Ha tenido un GameSense tremendo. Un GameSense tremendo. Bueno, vamos a volver en un segundito. Que ahora empezamos con... Venimos con una mini pausa para esta media parte. Hasta ahora. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 importa, muere y acaba ganando porque el C4 explota. Aquí se ha visto también en la decisión de ponerse en esa zona, confía mucho en sí mismo. Es un jugador que tiene una confianza brutal. Yo creo que muy pocos jugadores podrían haberse hecho esta ronda 3 de vida. Bueno, muchos ya habrían tirado la toalla. De decir, yo ya no... No me mires que esto ya está perdido. Y al final, mira, para adentro. Estevi que se acaba de mostrar. La C4 que sigue por A. Cuatro jugadores de North defendiendo en B. Y vemos... Y en el momento este, en el que Magisk debería sacar información de larga, ¿no? De vacas. Yo creo que la ha sacado. Ha estado un poquito agresivo, pero enseguida ha salido para atrás. Empieza ya de esta forma de MSL. Acaba de ver cómo le acaban de entrar por drop y cómo se están yendo ya para A. El problema está en que Magisk se ha quedado muy expuesto y está haciendo ahora mismo la misma que vimos de Automatic en las rondas anteriores. Sí. Y cinco chalecos, ¿eh? No hay kit. Y parece que sí que van a plantar tranquilamente. No creo que vayan a tener problema por parte de Clon9. Al contrario, ya han plantado. Llega rápido. Nothing con la kill sobre Magisk. Va a llegar... Bueno, no, no. Esto con Stewy. Con la kill de Stewy. Con la kill de Nothing. Va a dejar a North. Sin opciones prácticamente de conseguir sacar la ronda. Salvo salvajada. No sé que llegue Snacks o tal. Y ya está. Nothing con la baja sobre Ace. Y solo queda Ketchumbe. No sé si va a poder hacer nada. Yo creo que con que mate a alguien ya se sentirá un poquitín mejor, ¿no? Eso de pegar algunos Ketchumbe. No va a poder. Nada. Ronda para Clon9. Y pone el 11-5. Sí. La clave aquí era que Magisk hiciera una o dos bajas. Pero no ha podido ser nada. Lo han matado y ha sido inútil que se quedara escondido en esa zona. Y el obligar un poco a mirar, ¿no? Tanto para vacas como para la zona de puerta y de balcón. Eso hubiera creado la confusión en el equipo de Clon9. No, claro. Es que cuando matan ya al de vacas y dicen, no, no, por aquí ya no hay nadie más. Realmente es un pelotón de fusilamiento mirando hacia dónde tienen que venir o tomando ya las posiciones para dónde tienen que venir con las coberturas. Exacto. Uh, MSL que le acaba de impactar la primera bala. Quiere buscar la segunda. También consigue la baja. Y, bueno, esa primera bala que ha caído perfecta. Y la segunda, tres cuartos de lo mismo. No ha habido ningún apoyo. Siempre hace mucho daño con las coberturas. Siempre consigue kills. Cuidado que no se les complique esta ronda. Pues que no te extrañe porque han dejado ya 16 al señor Skadoodle. No va a tener demasiada vida. Y ojo a Config. Ojo a Config que viendo cómo estaba antes a mí me da miedo. Deja también a 66 al señor Srault. Lo deja tocado. Este señor siempre desde plataforma con la Eagle es muy peligroso. Sí, 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 sí. Sí, sí. Config realmente es más peligroso que una caja de bombas en cualquier situación. Es mala gente. Es de esos que no quieres tener en contra. Y además la cosa está en que Skadoodle ya está muy tocado. Cualquier bala de cualquiera de las pistolas o rifles que estamos teniendo en el lado antiterrorista puede matarlo. Error prácticamente tres cuartos de lo mismo como le peguen está prácticamente muerto. La F7 le va a sacar muchísimo daño. Y la posición de Maj es que no es para nada mala. Y este chico sabe lo que se hace. Pues entra rápido suelta unas cuantas balas de Deagle no consigue matarlo saca a 51 se vuelve para atrás se queda en defaul se queda en punto y mientras tanto en barriles le va a caer Molotov la bala que la suelta no acaba de impactar lo está buscando lo está intentando al final acaba matando Rod ya un poco más de pesadilla Automatic que le pega la bala a MSL y va entrando a KJumbi a 35 que se ha quedado ahora la cosa está en si Config pueden uno intentar matar cuantas más intentar quitar cuantas más armas mejor y luego si pueden entre Config y KJumbi hacerse la play porque teóricamente la posición no es mala no es nada mala yo creo que un par de armas se las pueden llevar tal y como están posicionados un par de armas se las llevan aquí viene la primera la primera y luego queda la segunda junto con el Rod entrando que yo creo que puede hacer lo suficiente en este caso KJumbi que va a tener una a la izquierda lo intenta y perdón con KJumbi no con el Rod yo estoy haciendo un mix ahora aquí de jugadores y de equipos Scouder que cierra sobre Config y ya no ha podido hacer nada más el equipo de North que ve como le pone el 11-6 se acerca un poquitín más en el marcador podría haber sido un desastre esta ronda pero a 9 le ha costado cerrarla sí 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 ese cabrón entra Automatic y ya está baja esta baja ha sido tremenda la de la izquierda es que ha tardado muy poquito en la cámara del otro prácticamente no se lo había ni visto no se lo había ni visto prácticamente sí ha sido casi como un prefire ha disparado muy deprisa porque recordad que ahí parece como que tarda mucho pero está en cámara lenta sabía que MSL estaba con Scout y es una posición muy típica para ponerte con esas armas sí 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 bueno y ahora sin más problemas aprovechan que va a la eco full sacar dinero enviar las McTen por delante además que habían perdido tres armas ya en la ronda anterior no quieres perder muchas ahora si pierdes Mc pues bueno tampoco duele pero no tanto sí pero sabes que con esa arma después no te van a hacer nada y ya tenemos cuatro AK-47 cinco AK-47 acaban de tirar las SMGs eso es algo que llevábamos días sin ver lo de tirar las SMGs decir no no las guardo y ya para adelante el problema está bueno y ya en la siguiente ronda en el caso de que perdamos tampoco es que tengan muchas rondas de margen Cloud9 como para decir perder alguna pero ¿será más porque llevaban McTen y no UMP? puede ser puede ser aunque de todas formas bueno todos los policías se han comprado casco pero si no llevaran casco solo chaleco la McTen todavía es útil pero sí pero disparar en la cabeza hace daño igual es tremendo bueno y más en las velocidades que escupe balas sí tiene una cadencia de disparo altísima y a ver qué plantea Cloud9 parece que va a ser un execute en B directo con humos molos y flashes pues al final veremos cómo se queda el triple empate y cómo acaba quedándose lo de el final con la final está con Heroic Cloud9 O North y Virtus y SK está por ahí exacto exacto porque se podría quedar con ese 2-3 realmente ese 2-3 no sería nada extraño con ese triple o 4 empate no se está hablando de de un montón de bajas Errot con la kill sobre Magisk 4 para 4 consigue la primera Nothing con la baja sobre MS lo intentará mismo AC y Cloud9 que acaba de entrar perfectamente en el mapa no ha tenido ni que plantar puro aim pura venganza Nothing lo ha hecho perfecto en esta ronda pero perfecto se ha quedado justo el tiempo suficiente ahí para matar al primero que rotaba para aparte hacer un pequeño bait para que su otro compañero que estaba en ventana matara al siguiente free le han salido directamente a ventana han muerto y el mismo Nothing ha aprovechado el bait de la muerte del de ventana para pinchar a los otros 2 que venían en rotación lo ha hecho muy bien no lo ha jugado ha jugado perfecto y Nothing que empieza otra vez Nothing se hablaba de que necesita equipo porque si no no tira el solo del carro que necesita tener un equipo detrás que le vaya bien pero es que viendo como están jugando ahora desde el lado terrorista les estamos viendo bastante bien Nothing que no ha sido Road el que ha conseguido matar a MSL y estamos en un 4 para 2 ojo Cloud9 que parece que de terror no 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 que están atragando a 2 rondas ya pues nada Nothing que resuelve sobre que yo quedaría así con una P250 de hecho la primera ronda importante el primer paso que tenía que dar Cloud9 para esta remontada era la primera ronda de armas y la solventaron muy bien a ver la siguiente ronda de armas es importante también como Cloud9 gane a North le deja a North un papelón tremendo y la otra cosa si funciona como ayer cuando cuando vayan a tener todo el todo es decir si tienen que seleccionar un mapa y van a banear entre todos que no te extrañe que entre Virtus.pro SK North y Heroic ver otro cobblestone no sería para nada no sería nada raro no sería para nada raro no lo sé no lo sé y a ver que plantea ahora Cloud9 para esta ronda parece que están bastante defensivos esperando alguna clase de de push por parte del equipo policía North y están tomándose con mucha calma parece que va a ser un split para ya tienen van a saltar dos por drop hacia A y tres están esperando para ir por medio rápidamente en cuanto hagan la presión por drop ahí está la baja los de medio van a empezar a correr ya pues sí ahora se iban colando entre Steve y Automatic que van a sacar ya dos de las bajas van colándose para el punto de al les está esperando Maxis al loro la posición que tiene suelta las bajas manda al primero quiere buscar el segundo se queda flasheado muere a manos descado de él y ahora cierran sobre MSL solo queda Kajun B pues poco poco van a poder hacer lo han hecho muy muy bien los traves porque aparte en drop han matado al primero y luego han matado al siguiente atravesando el humo en la zona que estaba detrás de la zona izquierda de drop que nosotros la llamamos eléctrico porque hay un pequeño panel eléctrico en esa zona y han conseguido dos bajas en drop es cierto que Maxis ha sorprendido por detrás pero en seguida se han dado todos la vuelta y le han hecho el traves y ha sido un traves favorable pues otra ronda muy importante de armas que anota Cloud9 ahora se van a a una Echo North y se pueden poner con el 11-11 ya después de ganar esta y la siguiente es que aparte influye el hecho de que tanto Cloud9 como North perdían la economía todo el rato desde el lado antiterrorista no podían hacer demasiado ahora North se va a acordar de todas esas rondas que ha perdido por cuatro detalles por cuatro tonterías exacto así que a ver cómo les acaba yendo pero sí tenemos una posición un poco incómoda por parte de North acaba de hacer pausa táctica me parece más que razonable le quedan dos todavía yo creo que podría haber gastado una por el camino sí deberían haber gastado una antes que esta otra más pero de todas formas lo han hecho en un buen tiempo saben lo que se les puede venir encima si siguen fallando rondas de armas ahora tienen una Echo si Cloud9 lo hace más o menos bien será una ronda fácil para Cloud9 relativamente fácil y a ver qué plantea North para para arreglar esto y vemos ahí los jugadores se están tomando con mucha calma en breve se quitarán el pause Cloud9 tiene que crear un buen plan porque North ahora estará pensando en en cómo quitar ese bonus de 6-0 o sea llevan seis rondas en contra sí y si ganan ahora y vuelven a perder prácticamente se les rompe la economía otra vez y cederían medio mapa y acabarían cediendo cediendo una barbaridad del mapeado están en un momento muy complicado vamos a ver North con una compra muy forzada tienen una WP una Scout dos famas y una UMP frente a 5 acá y Cloud9 haciendo la haciendo la estándar de North sí yo creo que es un movimiento inteligente están dos jugadores se han metido por Matrix la diferencia está en que están entrando Sneaky están entrando muy lento y a ver ahora la posición de Mesel que me encuentra dos pues mira consigue matar al primero no con el segundo veamos la posición ahora mismo de Magisk ve cómo le acaba de desaparecer el jugador muy deprisa está totalmente rodeado aquí la kill era muy complicada y AC que se queda ya con el fuego totalmente en los pies escado de él que resuelve muy rápido y se van metiendo ya para punto de A no van a tener ningún problema Confi que es Jumbi que prácticamente se deberían devolver para atrás el que más que es Jumbi tiene una WP que no quiere fallar bueno no quiere soltar ni de broma exactamente y otro punto importante no han hecho una eco sino que han forzado con todo lo que tenían así que ahora o hacen no sé qué van a hacer porque si fuerzan otra vez y la pierden se van a ir una doble eco casi seguro porque no van a tener nada de dinero en el banco aún tienen pero al menos una kill la saca han hecho otra apuesta importante aquí North y yo creo que esta vez han salido perdiendo bueno a ver cómo les acaba yendo por el momento Confi metiéndose ya para matar a Automatic vale sacan dos kills les viene bien pero tanto como poder bueno tanto como como decir que esto serían mini victorias ni de broma es que ni por asomo tiene dinero de sobra en este caso Cloud9 vemos 16.000 en manos de Skadoodle 15k 11k tienen dinero prácticamente para acabar el mapa aquí hay una cosa con la que yo no estaba contando que Cloud9 no perdón North tenía el bono si 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 realmente van a poder comprar en todas las rondas claro claro es decir ahora bueno en todas las rondas una eco como mucho y ronda y siempre con una con pistola Kevlar pueden hacerlo en todas las ecos si porque se van a 3.400 por ronda pausa por parte de Cloud9 bueno pero bueno aquí ya han perdido el bono o sea no perdón no 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 todavía no lo han perdido pero cuando ganen una ya van a perder el bono exacto perderán el bono y ahí es cuando Cloud9 les puede romper la economía y matar el partido exactamente porque si consiguen meterles esa ronda en ese momento se quedan con 1.400 1.400 si han ganado solo una ronda no tienen dinero no tienen tiempo para poder recuperar la inversión de todo lo que habían gastado y se quedaría se quedaría North prácticamente con el partido fuera al loro que nos reíamos de lo de Cloud9 y al final bueno nos reíamos nos quedamos un poco anonadados pero no al final nos las van a liar y va a resultar que Cloud9 dice sí sí tranquilos que Navi juega muy bien Cobblestone Virtus Pro también North mira como les ha ganado pero nosotros somos capaces de ganarles a ellos la verdad es que lo están haciendo muy bien es el torneo de las sorpresas pues eso parece porque ver a SK afuera es tremendo nadie se esperaba tampoco esas dos derrotas de Virtus estas dos victorias de Cloud9 los dos de SK oh ahora sí Magisk mata al primero dos jugadores en esa zona Magisk con la segunda no sé si se esperan a MSL no van a piquear por esa zona lo acaba cazando muere a manos de MSL y solo queda Nothing Automatic que mata al jugador danés bueno tres para dos tampoco es mala situación entre Steve y Nothing no yo creo que lo podrían hacerlo pueden hacerlo porque aquí estamos a lo de siempre que te falte un jugador desde el lado terrorista bueno duele pero se puede tolerar más en números pequeños en un dos contra tres todavía sí porque aquí puedes ver que aunque sean tres están totalmente separados claro son dos contra uno dos contra uno dos contra uno exacto lo están jugando bien Cloud9 realmente y y North yo creo que el jugador config está un poco mal colocado debería acercarse ya ahí está vemos como se mete en flores ahora parece es que debería estar un poco más cerca de la zona de A ya que el Cajunti en el control de la zona de larga con una WP aquí ya ha dado el call Confix acerca corriendo pero le está escuchando Stiwi ojo porque podría poner ya la situación en un dos para dos consigue matarlo lo acaba de eliminar de la ronda quiere buscar al siguiente no AC que ya lo acaba de parar se queda Nothing totalmente solo tira el humo y ese humo que le va a proteger para que no le asome demasiado rápido Nothing que va a empezar a plantar del tirón pero es don't fake pues bueno plantar ha plantado suelta la bala ojo porque al final Nothing se acaba de fugar y acaba de quedarse en una situación pues ojo no tan mala AC tiene defuse kit pero la oportunidad de ganar la ronda la tiene y ojo porque Nothing se está colando creo que Cajunbi ya lo ha visto se ha dado cuenta y va a intentar ir a por él acaba de intentar desactivar ojo porque aquí el tema está en que nadie le está haciendo la cobertura y también era un fake no le está desactivando el tirón ahora sí Cajunbi que resuelve y la ronda que va a ser para North el problema pierden tres armas ahora ganan muy bien no van a tener mucho dinero por parte de MSL que se lo habían gastado todo pero aunque se queden con esos 4k perfecto muy bien no tienen para comprarlo todo obviamente con los 4000 y ahora lo siguiente que si pierden esta el bonus se va a paseo y cobran 1400 1400 1900 etcétera por ronda exacto buff aunque North está obligado a ganar como mínimo una más claro aunque Club Nine haya perdido esta ronda puede ser puede ser una ilusión en el sentido de que si ahora gana Club Nine le caen 3 en el capazo van 3 rondas en el mismo capazo es que ojo aquí está el partido en esta ronda esta ronda puede ser un bueno sí sí es prácticamente un indicativo sí un indicativo porque si North la gana se va a salvar de esa rotura económica pero si la gana Club Nine bueno también dependerá de cuántas bajas Config con una kill sobre Stewie también dependerá de las bajas que consiga Club Nine porque recordad otra cosa si Club Nine le quita 4 armas por poner un ejemplo North a la siguiente tendría peor economía que Club Nine porque Club Nine tiene varios jugadores que tienen 16.000 es decir ellos tienen ya dinero para acabar el mapa porque para cuando no tengan dinero tienen bonus claro Club Nine podría comprar otra vez y North se vería forzado a comprar UMP o pistolas sí porque estarían con esos 3.500 3.500 que ganan y ojo y también otra cosa sin defuse kit quizá con algunos jugadores solo con el Kevlar sin el casco son muchas cosas las que habría que tener en cuenta Config con la kill sobre Nothing no parece que vaya a ir por ese estilo MSL rápido en el refrag sobre Automatic no ha podido hacer demasiado daño es Cadoodle que va entrando ya para punto y es Roth con lo suyo veamos que acaban haciendo suelta las balas masis con la baja sobre el jugador canadiense y pone el 4 para 1 muere el último jugador del equipo de Club Nine 4 hombres vivos por parte de North el bonus aumenta bueno el bonus no el banco aumenta lo suficiente Config lo ha hecho muy muy bien se ha arriesgado sabía que tenía que arriesgarse ha hecho la primera baja en B larga estaba solo porque sus compañeros los de Club Nine decidieron quedarse detrás del humo porque habían tirado un humo al fondo de B larga para tomar el control después de B larga se fue hacia la zona de drop detrás del dildo mató a otro y a otro más los dejó a mitad de vida o sea 2 y medio el trade fue super favorable solo ha muerto una persona de North han recuperado un poco de dinero North tienen las de ganar ahora si ahora bueno las de ganar tampoco porque realmente hay armas por parte de hay armas pero esta ronda te da confianza tanto de confianza como económica a favor de North así que a ver como lo enfoca ahora Club Nine aunque pierda esta Club Nine todavía tiene dinero para comprar la siguiente si 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 tenían todavía 10 mil algunos de los cuadros nos iríamos al 14-11 el bonus tampoco es tan largo es tan grande Club Nine se ve obligado prácticamente a ganar esta más que nada para forzar a North a que gaste todo el banco para poder jugar la próxima exacto y jugaría en la 3 y si Club Nine gana esta es que la próxima el partido lo pueden dar por perdido por parte de North prácticamente bueno a ver tampoco vamos a pasarnos o sea si gana Club Nine en esta ronda la siguiente compra otra vez North pero si la vuelva a ganar Club Nine serían serían al 13-13 con la Echo de North con la Echo que se quedaría con 1900 lo que tendría que ser Echo pura y tendrían que hacer y tendrían que jugar en la siguiente pero sin AWP sin varias cosillas es más la próxima tampoco la jugaría muy cómodos van a tener deprisa Nothing que muere a manos de Magis también cae Stewie la está liando ahora mismo el equipo antiterrorista North que se acaba de cansar del equipo americano dicen ya está se acabó aquí esto Europa prevalecerá van a intentarlo y MSL con una config con la otra dos bajas rápidas solo queda Skadudel van a plantar el 14-11 puede comprar Club Nine pero yo no sé como lo acaba de hacer el señor Magisk ha asomado ha hecho un mal piqueo lo han dejado 10 de vida ha tirado un humo desde la zona de madera para baitear que se iba pero los terros la han visto como lo hemos salido aún así se ha dado la vuelta y se ha llevado a uno y a 10 de vida se ha llevado al otro también y ha sobrevivido que no lo han matado al final sí, sí, sí que se ha podido volver para atrás tranquilamente y sin problema esto es una play muy top de Magis lo ha hecho muy muy bien pues sí 14-11 decimos cuarta ronda ya por parte de North seguimos teniendo armas quizá esa esa Galil de Raad que no va a poder tener demasiado y aquí que no tiene mucha arma pero bueno si Clone 9 pierde esta ronda se van a ir a una eco forzada a la última ronda y ya North tiene dinero para todo el partido prácticamente uy Scuddle no lo ha visto por poquito por poquito ahí quizá Guardian o Kenny eso habrían visto con otros ojos Keishunbi que parece ser que sí que lo ha visto perfectamente con Big Call a Kill sobre el jugador de Clone 9 y ya se queda en un 5 para 3 ya no sé el Cautomatic ahora triunfe triunfe muy fuerte triunfe como el GFuel el resto me parece que difícil Automatic esperando con el AK-47 y Stewie que mata veamos porque le están asomando se ha quedado 75 que era como ya venía antes Automatic entrando rápido baja sobre Ace tremenda pone el 3 para 3 se acaban de dividir muy bien las fuerzas del equipo antiterrorista y acaba de piquear y se le va uy porque poco se le iba ya la flash al jugador Terro Stewie que acaba cayendo y bueno claro aquí se hace la play muy bien pero es que también hay jugadores por el otro lado que dicen no tranquilos que esto los intercambios no van siempre para el mismo lado no hacen que se quede solo y aquí pueden acabar perdiendo medio partido por parte de Clone 9 que además si no planta el dinero no le va no le va a sobrar mucho ahora forzada la última ronda Clone 9 no tienen dinero bueno tienen pero poquito sí pero no para comprar AK y utilidad y tal Clone 9 lo había hecho bien o sea podían haberle dado la vuelta a la ronda pero esa flash que le ha durado tantos segundos a Automatic ha dado la ronda otra vez a favor de porque la posición de Automatic era buena sí era muy buena y ahí este W2K también fallando ese kill con el al de punto de A también lo han hecho muy bien North y bueno una AK Galil OMP y Tech 9 2 Tech 9 y Magic agresivo otra vez otra vez vuelve a jugar un poquitín más agresivo y Config igual es que se lleva ya el route ya se acaba con el primero AC que muere manos de Automatic Config con la kill del mismo Nothing que lo va a intentar que es Jumbi que falla ese disparo ese disparo era no vamos a decir clave porque tampoco es así pero sí que era bastante importante vuelve a fallar veamos que acaba ocurriendo falla la siguiente Nothing que se la acaba pegando y Stewie que tiene una posición tremenda ahora mismo Stewie tiene una posición muy buena para acabar acabar con el con el partido no darle más vida al partido a Cloud9 que lo tenía listo aquí Cajun ha perdonado a Cloud9 ha fallado dos tiros que eran relativamente fáciles para un jugador como él y era ya para finiquitar la ronda tanto al de drop como al de belarga sí el primer disparo quizá no era tan 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 importante es decir sí que es verdad que con eso se habría quedado con un 3 contra 2 pero el segundo que la ha picado dos veces que ha supuesto su muerte y era el de belarga y tenía bomba también exactamente esa kill era importante esa kill era muy importante obviamente el anterior también porque habría jugador menos pero sí sí necesitaba hacer esa kill lo más rápido posible y bueno directamente ni rápido ni nada no la hizo pues cuidado que esto puede ser la chispa de la vida para Cloud9 va a poner el 15-12 les va a dejar con un dinero más que aceptable por parte de North tiene para poder comprar en esta dos jugadores no demasiado sobrados tanto Easy como Magisk no van demasiado finos y si le pides drop al resto va a haber escasez de defuse kits en este caso no porque ahí hay tres pero ojo porque si Cloud9 gana esta ronda los dejan la D se van a ir muy forzados sí sí nos vemos para el 15-15 nos vemos para el 15-15 pero bueno a ver cómo acaba de momento varios jugadores por parte de North en la parte de B veamos qué es lo que acaba haciendo Stevie que va entrenando rápido como el que está preparado Kofi Kofi que lo ve la cae disparando es Keishunbi que lo acaba matando ronda en 5 para 4 veamos Keishunbi con la siguiente no impacta sobre el rival acá soma Kofi Kofi con la doble Kofi con la triple triple kill para el danés madre mía el danés Magisk con el último con nothing ronda para North y acaba ganando el partido en extremis al final 16-12 muy justo y otra vez una individualidad de Kofi una sobrada de confianza lo está haciendo muy muy bien no no ha sido tremendo como se han como se han compartido recordar que Kofi que es un jugador muy joven ha sido una partida y muy osado el salir por el humo y decir os cazo por detrás les ha pillado perfectamente y al final pues nada ronda y partido para el equipo europeo Klo9 que no ha podido y es lo que hay volvemos nosotros en unos minutos ahora con el pospartido no os vayáis muy lejos que ahora hablamos un poco sobre el tema ya veréis que ha sido un partido muy curioso y muy entretenido hasta ahora hasta ahora Klo9